... Ayuda en Acción trabaja desde 1981 para mejorar la vida de quienes sufren a causa de la pobreza, la exclusión y la desigualdad o ven vulnerados sus derechos. Esta misión solo es posible gracias a la solidaridad de miles de personas que se involucran y apoyan la labor de la organización. En este contexto surge el voluntariado como un gran activo humano que acompaña a Ayuda en Acción desde sus orígenes para dar apoyo a su actividad. Los voluntarios son una pieza fundamental que contribuyen a esos retos, a esos objetivos de desarrollo sostenible y a conseguir una transformación real del mundo. Ayuda en Acción realiza voluntariado internacional buscando ese cambio, ese cambio personal, porque cuando tú quieres hacer un cambio social, una transformación social, primero ha de haber un cambio personal. Entre sus formas de voluntariado, Ayuda en Acción cuenta con un programa de voluntariado internacional. Este programa permite realizar estancias solidarias de 15 días. Para un voluntariado más prolongado que llega a través de universidades y empresas, la organización desarrolla estancias estratégicas con una duración de entre dos y seis meses. Su objetivo es poner en marcha proyectos técnicos y especializados. Así, Ayuda en Acción ofrece la oportunidad de que personas solidarias se sumen a su trabajo en la lucha contra las desigualdades a través de sus diferentes líneas de intervención en los 20 países donde está presente, complementando de esta manera el esfuerzo que realizan las comunidades para mejorar sus condiciones de vida. Yo fui en mi casa a Bolivia, fuimos a Sucre y fuimos como proyecto educativo a diferentes unidades educativas. Lo que tú aportas de verdad que es real, lo que tú dejas en un sitio es que es una cadena que mueves y todo lo que desencadena. He viajado con Ayuda en Acción, exactamente llegamos a una zona que hace bastante tiempo estuvo muy afectada por la explosión de un volcán. Yo fui a poner filtros de agua, potabilizadores, pero te das cuenta de que al final no solo colaboras con eso. Ayuda en Acción reivindica el valor de la ayuda porque el compromiso y el esfuerzo por ayudar a los demás transforma la vida, no solo de quien recibe la ayuda, sino también de quien la presta. Lo que te enseña un voluntariado creo que no se enseña en ninguna otra escuela del mundo. Ver que con tu ayuda favoreces a otras personas y se benefician otras personas te llena de alegría. El hecho también incluso de estar en este mundo tiene más sentido cuando te involucras un poco más en él. Los voluntarios son la base fundamental para construir una ciudadanía crítica, generar una mayor conciencia y provocar un cambio social. Porque la ayuda es importante y por pequeña que sea, es efectiva en la lucha contra la desigualdad. Si te preocupan los derechos de las personas, quieres frenar el cambio climático y acabar con la pobreza, el hambre o la desigualdad, súmate a nuestra generación transformadora. Somos Ayuda. Somos Ayuda.